hola mega crack de la tecnología en este vídeo te voy a enseñar a cómo activar la aprobación de miembros a tu grupo de whatsapp mira mi pantalla por favor esta función anteriormente no existía si has usado telegram u otras aplicaciones del grupo de chat de mensajería cuenta con esa función para restringir quienes ingresan a tu grupo de whatsapp así tienes un mejor control y un mejor filtrado bien te voy a compartir la pantalla de mi dispositivo móvil ahí debe estar apareciendo estoy usando un android pero te va a servir para otro sistema operativo como ios y otro más donde se puede usar whatsapp bien ahí está mi pantalla antes que todo actualiza tu aplicación en la play store buscas ahí whatsapp ingresas a whatsapp y revisa esas actualizaciones la última actualización hasta la fecha de vídeo que saco a whatsapp es 24 vídeos 23 así que verifica que tengas actualizado al menos hasta esta fecha porque va a tener esa funcionalidad que te voy a enseñar bien una vez que verificamos que está instalado whatsapp vamos a ingresar a whatsapp y ingresa al grupo a donde quieres activar la aprobación de nuevos miembros por ejemplo vamos sacando una colectiva y presionamos arriba en el nombre del grupo luego presionamos acá en los tres puntitos de acá la parte superior derecha y presionamos ajuste del grupo ahí hay una opción que aparece acá que se llama aprobar nuevos participantes por defecto está desactivado ingresa ahí y acá nos dice aprobar nuevos participantes cuando se activa esta opción los administradores deben aprobar a cualquier persona que quiera unirse al grupo presionado activado y presionamos ok y acaba verifica que dice activado aprobar nuevos participantes activado una vez que activas esa opción acá te aparece abajo en el grupo al menos hasta la fecha de este vídeo te aparece así acá dice activaste la aprobación de los admin para unirse a este grupo toca para cambiar eso puedes presionar acá y acá puedes volver a ingresar y desactivarlo vale pero vamos a aprobar entonces voy a decirle al administrador de luis el grupo de nuevo colete digital por cierto este grupo de whatsapp lo encuentras debajo de la descripción de este vídeo y en la cabecera de este canal de youtube te puedes encontrar miembros donde nos ayudamos con temas de whatsapp facebook instagram telegram discord y otras redes sociales y demás tecnologías similares y ahorita va a ingresar el usuario para solicitar un ingreso al grupo de nuevo colete digital es un el moderador luis del grupo de nuevo colete digital me está apoyando en este vídeo ahí en mi pantalla te estoy compartiendo una captura de pantalla que me mandó luis el moderador que me está ayudando a hacer este vídeo él está solicitando ingresar al grupo y le aparece así esa ventanita y una vez que presione ese botón solicitar unirse acá mira vamos al grupo aparece este mensaje abajito este número solicito unirse mira acá abajito vale si yo presiono ahí esa acción ese mensaje mira me aparece así una equis y un check para autorizarle y así te van a aparecer varios usuarios acá todos los que intenten ingresar o solicitar el ingreso a tu grupo si yo le doy la equis obviamente le voy a denegar y si le doy el check mira check lo acabo de añadir y aparece acá aprobado vamos atrás y acá me aparece el mensaje este usuario se unió usando un enlace de invitación este grupo no entonces como puedes ver así es como funciona esta funcionalidad de whatsapp que te permite aprobar o desaprobar quienes ingresan a tu grupo de whatsapp y es una buena opción que ya se habían tardado personalmente pienso porque te permite filtrar y moderar quienes ingresan a tu grupo de whatsapp bien gracias por ver este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete canal de youtube y activa la campana de notificaciones para que te una de hasta cada vez que publique un nuevo vídeo nos vemos hasta un próximo vídeo chao